En el albergue en Pachacamac están actualmente 53 menores, dentro de los cuales por lo menos se ha identificado que un subgrupo de 5 de ellos están en claro estado de desprotección, el resto tiene algún vínculo familiar. ¿Cuál es la visita en el albergue? Porque para tomar medidas administrativas acerca de la reintegración o derivación a albergues del Estado, de INAVIF, se requiere esa evaluación previamente. ¿Cuál es la visita en los centros de acogida residencial? Los centros de acogida residencial son un modelo para niños, niñas y adolescentes. Existen 247 a nivel nacional, pero la mayoría son privados, es decir, son de asociaciones, de ONGs, de beneficencias. Y este en Pachacamac es uno de esos casos. Es decir, no está administrado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Un número uno, asegurar una infraestructura adecuada, un equipamiento adecuado, un equipo humano justo, que depende de la racionalización según la cantidad de menores que haya. Así como asegurar la metodología de trabajo según los perfiles del albergue. Es decir, pueden haber albergues para rangos etarios específicos o para trabajo específico. Y asegurar también que la metodología incluya acompañamiento de tránsito a la edad adulta. Este centro está constituido por una asociación de carácter privado. Es decir, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables no administra ni ha administrado ese albergue. Sin embargo, sí está en la potestad de fiscalización y supervisión del mismo. Actualmente están en el albergue, los 53 menores. Hay una comisión permanente, ad hoc, acompañándolos, multidisciplinaria, como le comentaba. El domingo se realizó una visita, pero desde el lunes ya se está, digamos, a tiempo completo. No solamente acompañándolos a través de apoyo psicológico, legal y a través de un trabajador social, sino también haciéndole evaluación para ver, digamos, si va a haber un subgrupo que se vaya a derivar a uno de los albergues del Estado, es decir, de INAVIF, o a reintegración con alguna familia extensa. Parte de la atención que es la evaluación en sí misma es darles este acompañamiento como mínimo por parte del psicólogo, del equipo interdisciplinario legal, psicológico y de trabajo social. Hemos heredado una situación de un poco de desorden, de oportunidades de mejora en términos de los procedimientos, no solo con los centros de acogida residencial, sino también con las unidades de protección especial. Entonces, en general, con todo el sistema de desprotección, ¿sabes? Eso por un lado. Entonces, sí, pero ya concretamente, miren, no solamente que a raíz de un caso también, digamos, crítico que hemos tenido hace unas semanas, hemos generado toda una estrategia de visitas inopinadas a estos centros, sino eso por un lado, una lista, sino también tenemos una mirada un poco más integral o una estrategia un poco más integral para abordar el sistema de desprotección, ¿no? Hemos también lanzado la estrategia de caso por caso hasta llegar a casa, en conjunto con parte del Ejecutivo, ahí nos está ayudando el Ministerio de Justicia y también, como no, el Poder Judicial a través de las Cortes Superiores de Justicia, donde intentamos acelerar, digamos, considerando el debido proceso, la desinstitucionalización de menores, donde hay algunos expedientes que valen la pena revisar en profundidad, así también como, digamos, impulsar, y ya se ha venido escuchando, lo ha venido anunciando la ministra y reforzando, en ese sentido, las familias acogedoras para que más familias se animen a entrar a nuestro sistema de Banco de Familias, ¿no? Entonces hay una serie de estrategias que se han venido dando y, bueno, pues este lado más fiscalizador, más sancionador se une con una línea estratégica dentro de nuestra mirada luego de este diagnóstico con el que nos hemos encontrado en este tiempo de gestión. Pero por eso la urgencia de actuar rápido, ¿no? Las medidas que les estoy comentando acerca de la comisión ad hoc permanente en este lugar específico, donde están mencionando, no son una reflexión en que queda en el aire, ¿no? Si no son acciones muy concretas que se están dando hoy.